China ha puesto en órbita la piedra angular de su gran sueño espacial, el laboratorio Tiangong-1. El primer ministro chino, Wen Jiabao, ha asistido con satisfacción al lanzamiento del cohete que transportaba el primer módulo de prueba, acontecimiento que ha tenido lugar en el desierto de Gobi. El objetivo inmediato de la misión es probar la tecnología de acoplamiento del módulo con la nave espacial Shenzhou. Su objetivo último es construir una estación orbital tripulada más moderna y ambiciosa que la Estación Espacial Internacional. Este hito en la historia china tiene como telón de fondo los drásticos recortes en el presupuesto que ha sufrido la NASA, que se ha visto obligada a anular o retrasar muchos de sus proyectos. Hay quien augura que Estados Unidos no tardará en ser destronado por China como rey del cosmos. Los planes de Pekín contemplan que el laboratorio Tiangong-1 esté funcionando a pleno rendimiento en el año 2020. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!